1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 33, 29, 32, 23, 29, 32, 31, 38, 32, 35, 31, 32, 34, 35, 31, 32, 32, ¡Suscríbete! 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 Y tal vez se cambiaría Aún al amanecer No tienes remedio Tu maldito amor Ya no quiero El maldito amor El maldito amor Ya no quiero El maldito amor El maldito corazón El maldito amor Ya no quiero El maldito amor Perdido corazón El maldito amor Por más que no quiero Nunca vas a cambiar El maldito amor El maldito amor El maldito amor Ya no quiero Mentiroso, perdido corazón Pasa amor, ya lo quiero Mentiroso, perdido corazón Con todo mi cariño, te canto a ti ¡Aleluya! ¡Ey, canto! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!